Este desafío requiere de velocidad, de resistencia y también de mucha fuerza. Se llama Agárrate si Puedes. Y ahora, ¿quiénes participarán en esta prueba? Es el turno de los hombres. Debo elegir ahora cuál de ustedes dos. Si Pablo o Sebastián irá primero por esta última prueba de nuestro programa. El primero será Pablo, que ha estado demasiado relajado, muy tranquilo. Queremos verlo en acción. ¿Listo? Sí, preparado. ¿Alguna arenga canela para Pablo? Por eso, compañero. Dale. Pablo, sígueme. Pablo, igual te noto un poco nervioso. Ah, obvio. Siempre hay que tener la cautela y no confiarse. ¿Quieres votar ese nerviosismo? Te doy la chance para que pegues un grito, saltes, hagas algo. ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! Listo, y tú me has relajado. Bueno. Te deseo suerte. Muchas gracias. Y si lo haces bien, podrás llevarte el premio Fiat Facto y hacer también ganadora de canela. Pablo, ¿listo? ¡Vamos! Ahora, ¡ya! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás, caballero? ¿Estás bien, güey? Solo en Red, la televisión de nuestras vidas.